Sí, ayer a las 14 horas hubo una gresca en calle Coltanera y Alberdi, donde reside la dueña del bar no se dice, quien denunció de que le estaban apedreando y la información que se había emanado de ahí que habría arma de fuego. Concurrió inmediatamente el móvil policial que se encontraba recorrida y efectivamente observó que tres personas masculinas mayores de edad estaban arrojando piedras hacia esta vivienda, provocando la rotura de la lunita de un vehículo de la dueña de esta morada. Estos jóvenes, al observar el móvil policial, inmediatamente emprenden la huida. En ese interín arrojan piedras hacia el móvil policial y la humanidad de los efectivos policiales que descienden a resguardar la propiedad de esta familia. Las piedras que arrojan no impactan ningún efectivo policial, ni siquiera en el móvil. En la persecución que se les realiza a estos agresores, los mismos se resguardan sobre la calle Costanera, en la vivienda de uno de estos jóvenes, el apellido Regolledo, y en razón de que no cesaron la agresión y continuaban profiriendo insultos hacia el personal policial, el jefe de la sección de la primera, comisario Pauli, puso en conocimiento al Ministerio Público Fiscal y desde la misma fiscalía se autorizó que se realice el allanamiento a efectos de poder localizar el arma de fuego que pudieron haber portado estos jóvenes. Y en caso de ser positiva esta diligencia, se procede a la inmediata detección de los agresores. Transcurrida una hora aproximadamente, con colaboración de la Guardia Infantería, la seccional primera y juntamente con la seccional segunda, procedieron a realizar nuevamente un allanamiento en esa morada. No pudieron localizar el arma de fuego que presuntamente habían utilizado para agredir a esta familia, por lo que en consecuencia se los identificó, se los notificó de la imputación que presa sobre los mismos y continuaron en libertad hasta la audiencia de control que obviamente el Ministerio Público Fiscal dispondrá.